No cualquiera se me acerca, yo lo sé Dicen que hay que tener agallas pa' comerme Que hay que tener el cuerpo para aguantarme Como es que usted sabe tanto de mí, dale jura que jura Si pongo mano en el fuego por ti me la quemo segura Se rumorea que hay dos clases de pendejo El que habla por la espalda y el que se mira al espejo Y yo le pregunto al cielo si algún día alguno se atreverá Si tanto miedo me tienen, ahora temanme de verdad Voy a ser mafiosa, la maravillosa Que me teman los hombres malos cuando yo llego en mi carro Los mar se desesperan Se asustan y aceleran Tengan cuidado Ay Dios mío, me dispararon en el corazón Y ahora dicen que soy La mafiosa Bravo, Paola, estuvo tremendo tema de Nati Peluso Paola la mafiosa Valeria, ¿qué te pareció? Ay, me encantó, me encantó, Paola La verdad que tenés, te viene como anillo al dedo este tema Porque tenés esa energía justa para esta canción Y tenés esa cosita del Caribe El sazón El sazón En verdad Te felicito porque le pusiste onda Qué linda manera de empezar la noche Tremendo Tremenda, tremenda Felicitaciones Muchas gracias Felicitaciones a Agustín también Por tenerte ahí Hago lo que puedo Gracias Preciosa Lucas, ¿qué me pareció? Paola, Paola, te felicito Te felicito en serio lo que hiciste Porque en esta etapa me parece que lo que juega muchísimo más es la actitud Porque en lo vocal todos son muy buenos Todos parejos Ya hemos hablado hasta el cansancio del nivel de todos Pero justamente el plus que estamos buscando Y que el público busca Y que el artista tiene que dar Es eso Es la actitud en el escenario Es recorrerlo Es devorarlo Es tener esa impronta recontra personal que tenés vos Y todavía con el desafío, no menor De que al final te me agachás Y te vas a esa nota arriba Cuando uno dice, está espectacular lo que está haciendo Paola Redoblás la apuesta y lo haces mejor todavía Te felicito Ay, muchísimas gracias Muchas gracias a todos ¡Gracias!